en desarrollo, nos enlazamos en directo con nuestra compañera Yensi López, ya que ella se encuentra desde el Congreso de la República, porque los diputados están discutiendo una propuesta de ley que busca entregar 9000 quetzales a los padres de familia para que compren computadoras para sus hijos que estén cursando el nivel diversificado, pero Yensi tiene más detalles, te escuchamos. Buenos días, con la presencia de 115 diputados en el Congreso de la República, que lleva a cabo la sesión plenaria y programada en este momento, los congresistas se encuentran discutiendo con el público, en el final, las iniciativas del Médito de Desarrollo de Competencia y de Aprendizaje para el empleo formal. Esta propuesta de ley busca activar al título nacional, parte de la implementación de áreas de inglés y como tecnología. Esto es simplemente en las carreras de diversificado, hablamos del cuarto grado. Además, se busca la certificación de competencia digitales para los estudiantes de ese nivel. Por otra parte, se ha dado a conocer que el número de finanzas se han encargado de asignar los fondos de financiamiento a la cartera de educación para que se pueda implementar esta ley. Esto es establecido como uno de los artículos que se ven y tengo que ahorrar 2,318 quetzales por alumno por cada año. Específicamente entre tres grados o en el cuarto se estaría dando esta cantidad de dinero para los padres de familia. Esto es como decir que ellos puedan comprar una computadora portátil para que los clientes puedan realizar sus tareas. Y mientras tanto, el quinto grado de diversificado se establece un monto de 4,457 quetzales. Esto es como motivo de que los estudiantes puedan pagar la conectividad de sus dispositivos portátiles. Mientras tanto, en el sexto grado de nivel diversificado se establece un monto de 3,000 quetzales con el fin de confirmado del grado. Específicamente, los recursos para que los estudiantes puedan tener los servicios de internet en su computadora. Les reiteramos que esta iniciativa de ley entonces busca otorgar 9,318 quetzales a los estudiantes del cuarto grado de diversificado. Mientras tanto, 4,377 quetzales para quienes estén en quinto diversificado y más de 3,000 quetzales para quienes estén en el sexto diversificado de la diferencia del carrer. Y Juan me lo que sería bien con nuestro concreto. Estudios centrales. Gracias.